Durmiendo entre la penumbra de mi habitación Durmiendo entre la penumbra de mi habitación Durmiendo entre la penumbra de mi habitación De mi habitación Sentí tus manos de seda dándome calor Sentí tus manos de seda dándome calor Pero cuando desperté y no estabas a mi lado Quise volver al pasado Porque vi que todo fue sueño enamorado Eran suaves las caricias Inmenso el amor Inmenso el amor Eran suaves las caricias Inmenso el amor Inmenso el amor Inmenso el amor Y ardiente como candela Era la pasión Y ardiente como candela Era la pasión Pero cuando desperté Y no estabas a mi lado Quise volver al pasado Porque vi que todo fue sueño enamorado Música Música Sobre mis sábanas blancas Con fiebre te ame Con fiebre te ame Con fiebre te ame Y galopio Y galopio en la noche Y galopio en la noche Por toda tu piel Y galopio en la noche Por toda tu piel Música Pero cuando desperté Y no estabas a mi lado Quise volver al pasado Porque vi que todo fue sueño enamorado Música Dejaste sobre mis labios Tu rojo carmín Tu rojo carmín Tu rojo carmín Dejaste sobre mis labios Tu rojo carmín Dejaste sobre mis labios Tu rojo carmín Tu rojo carmín Y yo dejaba en tu cuerpo Un trozo de mí Y yo dejaba en tu cuerpo Un trozo de mí Música Pero cuando desperté Y no estabas a mi lado Quise volver al pasado Porque vi que todo fue sueño enamorado Música